El alcalde de Cúcuta, César Rojas, regresó hace pocas horas de la capital del país, donde adelantó varias gestiones de carácter financiero y social ante instituciones del orden nacional en cumplimiento de varias iniciativas que pondrán en marcha en las próximas semanas en la capital de norte de Santander. Hay que estar constantemente yendo a la capital para buscar recursos del gobierno nacional y por eso es que visitamos a Ecopetrol, el Ministerio de Vivienda, con el gobernador de norte de Santander, con los alcaldes metropolitanos para de verdad desentrabar lo que tiene que ver al acueducto metropolitano. Allí le dimos el sí al gobierno nacional que estamos de acuerdo todos para trabajar por ello para que esto haya un crecimiento importante. Aquí ganamos todos, gana la ciudadanía, un buen servicio que se preste, ganan los industriales que van a venir a establecerse a la ciudad de Cúcuta y de esta manera tener una gran autonomía en lo que tiene que ver a los servicios públicos.